¿Qué es lo que hay que hacer para hacer una buena medicina transnacional es atender correctamente los pacientes? Y en este sentido insistir en el abordaje interprofesional que necesitan los pacientes con enfermedades minoritarias, interprofesional en el sentido de incluir a todos los profesionales de la salud necesarios para atender las necesidades de estos pacientes. Dependerá de cada enfermedad minoritaria, habrá más o menos de estos, pero es necesario otros profesionales de salud como el genetista clínico, el asesor genético. España es el único país que no tiene reconocida esta especialidad. Psicólogo clínico, son pacientes con un alto impacto emocional ya solo por el diagnóstico y no solo en el paciente, sino también en sus familiares, enfermería clínica y también, por qué no, incluir dentro de la unidad o tener alianzas concretas con investigadores básicos para poder hacer esta medicina transnacional y también para dar un valor añadido a la investigación que hacemos con estos pacientes. Oficializar la unidad es una manera de consolidar la unidad, tanto dentro del hospital, oficializarla dentro del hospital, como conseguir también acreditación externa. En este sentido, aprovechar la oportunidad que desde la SEMI tenemos para acreditar nuestras unidades de enfermedades minoritarias y todo esto siempre de la mano de las asociaciones de pacientes como un compromiso de los que atendemos pacientes con enfermedades minoritarias, precisamente para captar sus necesidades y mirar de hacer una investigación lo más dirigida posible.